Parado, quédate parado. Bueno chicos, estamos rescatando a la tortuga. Aquí en este super equipo que nos hemos montado en un momento. Mira, 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 pobre. ¿Una navaja? La llevo en el boxillo, pero espérate. Mira, mira, mira. Es lo menos posible. Venga, venga, que tenemos, que te tenemos ya. Espera, chicas. Esto hay que tener cuidado que... Es un bicho enorme, ¿eh? Sí, es grande, sí. Muy grande esta tortuga. A ver, ¿y volará para acá para que no vuelva otra vez a caer o qué? Voy a echar para allá. ¿Para allá? A ver, y va a entrar otra vez la pobre. Ahora tenemos dos. Sí. Venga, venga, aquí. Mira, vea qué obra que tiene. El bicho. Mira, 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 que tira un poco. Ahí se tiene. No, no me puede. Joder, está bien. No, no me puede. No, no me puede.